Bueno, Nico Cavillias, usted es uno de los referentes, obviamente, argentinos en cuatriciclos. Mostrános un poquito de qué se trata este vehículo con el que estás compitiendo en este Dakar 2019. Bueno, este Quad es un Raptor 700. Estoy con los chicos acá de Francia, me lo armaron ellos. Pero bueno, después lo mandamos a Argentina y lo continuamos terminando de armar allá, junto a, bueno, en el LIMPRO. Tiene, bueno, tiene unas parrillas más anchas, una suspensión para mayor estabilidad. Tiene unos tanques más grandes, tiene 45 litros para, bueno, para tener más autonomía para las etapas tan largas como tenemos acá en Perú. Y después, bueno, este año hicimos probar unas cubiertas un poco más livianas para el tema de la arena, ya que va a ser el 80% arena. Y bueno, en la caja del filtro le hicimos unas tomas de aire un poco más adelante para que chupe aire fresco y algo menos de polvo. Así que, bueno, salimos hoy a probar todo. La prueba del fuego fue hoy y, bueno, anduvo todo perfecto, así que hay que seguir ayudándole. Decías que usted lo estaba preparando la gente de Francia. ¿El contacto fue mínimo, sí, previo a esta competencia? Sí, bueno, el año pasado estuve en este mismo equipo, en Yamaha Francia y, bueno, este año de vuelta confiaron en mí, querían que estén de vuelta el equipo y, bueno, me sentí muy cómodo. Y, bueno, una escudería tan grande como la de ellos me sentí cómodo para trabajar. Mi mecánico es de Argentina, conozco de toda la vida y, bueno, pero la escudería es 100% en francés. Bien, a ir para adelante entonces con este vehículo. Sí, me dio mucha confiabilidad, me sentí muy bien sobre el 4, así que estamos cómodos para salir a apretar todas las etapas que quedan.